ya terminó David de pintar esta orilla ya nada más va a faltar la parte de abajo que le cambie, que le ponga las vistas más bien y luego eventualmente esa ventana y esa unidad de aire se van a salir ya no van a estar ahí, va a estar una ventana grandota nada más y lo del aire pues ya les había comentado que lo íbamos a poner en la pared a mano derecha este, pero pues lento, lento como dicen, porque pues hay muchas cosas pasando y miren así quedó el bolso, ya nada más me va a faltar sellarlo, pero lo quiero usar ahorita, entonces me lo voy a llevar así y ya apenas si tengo una chancita voy a terminar de sellarlo para que no me vaya a pintar la ropa y como pueden ver, las letras del Michael Kors se las traté de pintar de color negro para que desaparecieran un poquito pero están ahí bien marcadas todavía entonces lo que voy a tener que hacer es con un poquito de esmalte le voy a tener que retirar eso no esmalte, perdón ¿cómo se llama? acetona para esmalte entonces para que se quite eso y ya quede pues otra vez las letras ¿qué son? como color plata creo que son me están volviendo loca vienen teniendo un argumento de que vieron a un un volkswagen pero cuando ven un volkswagen un bochito se dan una trompada y Samuel lo que ha estado haciendo últimamente es que cierra los ojos o se voltea para otro lado y ahorita el Samuel dijo buggy, buggy la Dania, perdón y el Samuel no, yo no vi nada y pues ya se quieren matar y soltaron a gritar a las dos en el carro hasta que su papá les dijo hey, cállense y yo como que ay, Dios mío pero yo no sé yo no sé alguien refería experto en los golpes cuando ves un bochito comente por favor no, no, no y les dije que ya no, no, no ¿saben qué? llévense uno llévense a los dos mejor no, no yo no sé yo no sé déjenme fuera de esto a mí no yo no voy a decir repártenle una trompa a tu hermano ¿cómo voy a decir eso? está bajo ah sí eso ya dije que le voy a hacer me van a ayudar a inspeccionar el bolso oiga ¿sí viste que yo le reparé? estaba roto ahí no roto estaba separado y David lo quería llevar a reparar con el hombre de los zapatos el zapatero pero te acuerdas que las veces que íbamos siempre estaba cerrado ¿qué le habrá pasado a ese hombre? no, eso fue de vacaciones porque ese reterio se jubiló sí, verdad ay, no que no se jubile por favor no, no, no no tiene derecho a descansar lo acabo de descubrir y bueno miren acá también la pintura se me corrió un poquito entonces esto también se lo voy a limpiar y estoy pensando en retirarle esta bolsita de adentro como que a mí me gustan los bolsos nada más con una área grande a mi hermana Abby de Arizona a ella le gusta que tengan compartimentos y a mí no me gusta nada más como un tipo saco como un ¿sabes cómo? no, ya ándale ándale dice Dani como un costal de papas sí, algo así que nada más le avientas creo que esos bolsos ¿cómo les llaman? bucket bags son bolsos así nada más como de estilo cubeta entonces creo que le voy a hacer eso no lo sé todavía no lo sé está quedando muy bonito la verdad y está bien pequeñito miren mi manita comparado de él a ver Dani póntelo junto a la cara junto a tu cara levántelo más ah, bien chiquito ven Dani ya está acá estamos a punto de mukbang les digo esta uy ¿estás bien, Sammy? Samuel pareces Popeye Popeye the sailor man ok, pues a comer buen provechito a todo mundo que disfruten su comida yo quiero las más picosotas David ¿sí? ¿esas son verdad? me cambian de lugar buen provecho oigan uy, sí están más rojas estas David ah, yo sabía que eso iba a pasar la pareja de allá atrás está viendo una serie mientras comen le dice David esas son ¿qué dijiste? metas de una relación estar viendo una serie y comiendo pues a mí me gusta se ven muy felices gracias por la cena estuvo súper, súper, súper rica la verdad es que sí la disfruté muchísimo ok vamos a llevarlos a la casa David y Sammy vamos a ir ¿te pasó a la salita, Lidia? ah, sí dámelo Sammy ese truque se llama Machacas David Machacas su familia va ahí vamos a ir a dejarlos porque no quieren ir al aula y con nosotras dice David tengo muchas cosas que hacer entonces ya saben y al Sammy lo invité pero de cortesía porque la verdad es que no lo quiero llevar siempre se pone bien loco ya me quiero ir ya me quiero ir ¿qué pasó? ahorita me van a decir un secreto ándale ahí vengo me van a decir un secreto ¿qué está pasando ahí? ¿es el carro empujando ese carro? sí pero como que se le cayó una parte al de atrás ¿verdad, Daniel? sí oh, creo que se descompuso la camioneta híjole pues oiga yo le quisiera ayudar pero ¿cómo lo empujo ya? ya puse mis preventivas vámonos de aquí oigan que vamos llegando al turco y la Dania un hombre está parado aquí y un carro se está echando de reversa caos se está yendo el carro y el hombre parado aquí diciendo ¿qué sabe qué? y la Dania aquí adentro se le va y lo dije párale que usted le está diciendo hola, párale y lo me dijo no, no, se está diciendo nosotras no le estaba diciendo el carro que está yendo ¡Dania! y el hombre como que ¿me hizo? sí, no lo voy a hacer la Dania viéndolo directamente ay, ñaña estás bien loca un saco de pinche controlate porque hay gente aquí te van a decir para decir esa señora lleva una gallina adentro se corre vente, vente unos lentes de sol de Berrowing ay, no enfoca esto espérenme para los lentes de coach ok, vamos llegando a la tienda pero la tienda del mandado ¿se acuerdan que les dije hace rato que tenía que venir por comida? oigan ¿qué cree? que le hice el paro a la Dania ahorita le llamamos a unos amiguitos que tiene porque uno de ellos ya casi lo va a tener de amigo como por dos años y el niño de pronto nada más desapareció así como totalmente y se nos hace súper extraño porque hablaban todos los días ¿verdad Dania? desde las 8 entonces ¿qué? está muy sospechoso eso y no sabemos qué le ocurrió quería un dólar el señor pero le dije que no tengo pero sí tengo pero le dije que si quería algo de aquí adentro y no entonces no dinero no comida sí no quiso comida miren ya llegaron los membrillos oh sí ya llegaron los persimans vamos a llevarnos unos Dania gracias Mari que el Padre Eterno te pague siempre que ve los persimans me acuerdo de ti sí Dania agarra una bolsita y antes a mí no me gustaban y de repente o sea creo que me los había comido que no estaban maduros y desde que los probé aquella vez que tú nos regalaste mama oh sí qué ricura fíjense que ya llegamos de la tienda y compré este cajoncito ahorita no trae ahí agarradera pero que qué creen ustedes saben que yo colecciono todo tipo de cosas y fui a mi cajón donde guardo todas mis cosas de manualidad y encontré este espero que le quede si no ahorita voy por otro ya tiene agarradera le quedó una cosita de nada floja pero con eso me conformo no pasa nada esto lo quiero para ponerlo al lado de mi cama para poner aquí arriba este mira yo te lo arreglo pues ya no pueden mis deditos seguirlo empujando hacia adentro no es que no se trata que le empujes para adentro ¿de qué se trata se trata de que le rebajes al tornillo ¿en serio? gracias eres el mejor esposo del planeta tierra te amo gracias oh si excelente esta velita la acabo de comprar ahorita también en Google Outlet pero ¿qué creen? lleva pilas y fui a la oficina de David a pedirle unas y yay funciona y aquí voy a ir la mesita que les comentaba ahorita y esto es la la vela es de vidrio está muy bonita la verdad y así es por debajo no tenía la tapita pero pues lo de abajo no se ve nunca tenemos un desastre aquí dentro de la casa que para qué les platico pues ya ven la cocina ¿qué estás haciendo? está bajo construcción todavía ya mero terminamos y luego yo me puse a hacer proyectos acá esto lo compré hace rato por esta pieza este tote pagué pues ya vieron centavos también yo creo menos de un dólar y está haciendo retail todavía por 38 dólares entonces es un tote esto yo nada más lo quiero por si de repente necesito de salir y echar algún suéter para los niños para mí ya saben como un tote nada más para inventar cositas les voy a enseñar lo demás que traje estas son como miscellaneous ok compré este hilo luego esta pieza la necesito porque se abre aquí y enrosca muy bien como estilo llavero esto en unos días también lo voy a necesitar una piececita de Tori Burke y esto venía con esto ahí va enganchado encontré también esto de Disney y es para un collar miren es Minnie Mouse bien chiquitita ok es para un collarcito les digo que es esto como una pelucita ah ya sé que va a ser la cola de ese pájaro encontré también este cinto que es todo de cuero y tiene aquí este sombrerito cowboy hat dania agarró esta para el cabello me dijo para en la noche antes de dormir ella se recoge el cabello porque como lo tiene rizo se lo recoge entonces ella si durme con el cabello amarrado y por acá miren todo este desastre déjenles muestro dania se compró dos peluches unos pingüinos horribles pero a ella le encantaron entonces esto los voy a lavar dentro de un forro de almohada para que no se le vayan a romper y por acá yo me compré estas dos blusas esta está tan suavecita la color gris viene como con una tela sorinky como una tela súper súper restirable súper blandita bien rica que se siente en las manos entonces esta me estoy bien encantada con ella ya que la lave yo creo que la voy a utilizar no sé si alrededor de la casa para salir no lo sé ya que la traiga puesta a ver que que decido con ella dania quiso esto porque me dijo que va a dormir con esta blusa muy suavecita también nada más pues un spider man y está muy muy grandota oversize también dania quiso esta falda esta falda es como estilo como para andar en la alberca o algo así o sea no adentro de la alberca pero cuando te sales porque la tela es como de toalla entonces dania me dijo que la quería viene en l no creo que le quede pero pues ella la quiso entonces ella ya sabrá lo que hace con ella y luego para david compré esta camisa pero miren en la parte de aquí tiene esta mancha parece como que es mojo entonces espero poder quitárselo pero pues ya veremos porque la verdad no sabría como y la marca de esta ay it's the original arizona company me gusta mucho esto la verdad es que tienen telas muy buenas como pueden ver esta es 100% algodón estas botitas pues necesitan de ser limpiadas como pueden ver pero son de la marca timberland y se las traje a sammy esperemos que le quede y si no pues ya eventualmente le crecerá el pie le decía dania no me da miedo de lo largo porque eventualmente pues va a crecer pero de lo ancho porque sammy tiene el pie bien ancho entonces ojalá que le queden les digo pero si les falta una súper buena limpiadita yo me encontré para mí estas sandalias de la marca Tory Burke y la parte de arriba todo esto viene en cuero hay unas exactas pero en tamaño 10 vendiéndose en ebay por 190 dólares 189 más 18 y algo pues ya los 20 dólares de envío entonces unas sandalias de estas por 200 dólares pero como pueden ver ustedes aquí trae descoloración pero no pasa absolutamente nada ustedes saben que eso yo lo ordeno por medio de amazon y me van a llegar esos colores y les falta nada más una retocada de color y listo voy a tener unas sandalias de 200 dólares de cuero la parte de arriba por cerca de nada el día de hoy pagué 17 y algo cerca de los 18 dólares y esto no es incluyendo unas cositas que dania ya se llevó a su cuarto oigan tengo un montón de calor porque como tengo la estufa prendida y hoy el día estuvo tibia son verdad vino así frío frío entonces si se siente como que tibio ah se me olvidaba también estos audífonos estos audífonos me los encontré entonces estos son para conectarlos a pues algo que tenga esta entrada mi celular no lo tiene pero los compré porque me gustaron mucho y eventualmente pues si voy a tener algo con que conectarlo para escucharlos ojalá que funcione pero pues a ver que tal y están bien padres miren porque se ven hacia adentro y les quiero decir algo ya tengo una audiencia para ellos dania y samuel andan mamá tu los vas a querer mamá tu los vas a querer verdad que si míralos extrañé algo de allá con sus papás que extrañaste ahí está maquillando que había limones así nada más como tirados en el piso ve agárralo más lavo los eran de los láveres no aparte los y ya echa no así los lavabas no se escuchó si ya sé pero si querías nada más limón si es que allí con mi papá mi papá ha plantado si ha plantado chorros de árboles de limones no no los he probado pero ya andan como buitres detrás de ellos oigan otro ya le cayó otro es que están muy bonitos y de verdad todo esto todo 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 lo que compré como 18 dólares 17 y algo entonces imagínense los puras las puras sandalias que les acabo de mostrar valen muchísimo más que eso y les digo nada más le falta una retocada de color ah le traje una camisita a Samy también y un soldadito pero ya se las llevó ese niño inmediatamente en cuanto le di las cosas se las llevó al cuarto de lavado yo acá también ando colectando ando nada más pateando la ropa así juntándola y me la voy a llevar ahora sí directamente al cuarto de lavado qué más iba a hacer así voy a recoger esto las sandalias y los zapatos ustedes ya saben con una toalla desinfectante y dejar que se sequen súper bien también otra cosa si pueden y pueden tallarlo o sea las lenguas de adentro de los zapatos háganlo o sea todo bien limpiecito y les digo a esos zapatos si les falta una buena buena limpiada por fuera pero de ahí en delante no están rotos no están desgastados están en muy buen estado y imagínense o sea todo lo que pude comprar con súper poquito dinero oigan pues yo ya me voy a despedir gracias por haberme acompañado el día de hoy ya David empezó a regresar todo a su lugar y les digo el día de hoy descubrí algo que hace unos días cuando fui para con mis papás yo me quedo como que atascada por muchos días y digo atascada porque literal eso siento siento como que estoy atorada como con mucho como tengo muchas cosas que hacer muchas cosas que hacer y siento eso pero la realidad es que no o sea ya ya regresé del viaje ya terminé todo ya todo está en orden ya lavé todo o sea he estado echando ya les dije también lavadora otro lavador uy no esta máquina de barrer me está volviendo loca es que se quedó atorada carajo pobre ahí va para afuera ahí va para afuera máquina y pues sucede que siento como que mi cerebro se queda atorada en eso se quedó atorado entonces estoy tratando otra vez de tranquilizarme de no estar preocupada de o sea y aunque tuviera algo que hacer no estar en modo dale 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 así entonces bueno ya les platico entonces por eso aunque David está haciéndolo de la cocina y quitó ahorita todo el frame de alrededor de esta ventana ya lo sacó estoy de verdad tratando de tranquilizar mi mente y hace rato les digo había un tiradero aquí y ahorita estoy incluso haciendo un caldito aquí que Daniel y Sammy me ayudaron es una hollota de mucha verdura de mucha verdura y ya mañana voy a hacer un caldo una sopa de arroz roja para acompañar con esto como que si fuera caldo de res pero sin res pero les decía el otro día que si David quiere ayer le pregunté David voy a traer eso para hacerle comer estas cosas y le digo te traigo carne y me dijo que no pero el otro día el de Costco si se trajo una charola de carne y les platico también para las personas que viven aquí en el estado de Arizona hay un asador que se llama Rudy's venden la carne muy rica la verdad y también te venden la salsa o sea te puedes comprar todo un botellón de salsa y listo entonces trajo carne David y me dijo no no ahí tengo carne en el refrigerador entonces me dijo ayer que ya lo va a asar y pues bueno ya está terminando eso de coser muchísima pero muchísima verdura porque la verdad pues hemos andado comiendo súper mal andando por la calle entonces en los próximos días pura verdurita con arroz y bueno ya me voy a despedir si el eterno quiere nos vemos mañana déjenme reviso que esto ya esté cocinado la zanahoria más que nada que ya esté blandita y ya le voy a pagar y ya me voy a despedir de ustedes porque yo necesito de ir a recoger el tiradero que dejé en la sala ¿qué funciona? ya te pedí un cablecito ¿sí funciona? ajá para que los puedas meter a tu teléfono ¿en serio? ajá ¿mi celular tiene algo donde lo puedo meter? no, no, no ya te pedí un cablecito especial ¿qué quiere decir eso? que lo vas a conectar allá abajo ajá aquí y te va a dar una salida para este ¿a poco? le vas a dar otro cablecito para que si lo quieres cargar ajá les digo es el mejor esposo del planeta tierra mi amor te amo gracias 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 no sé qué haría sin el David de verdad ¿en serio? ya David de verdad tengo una audiencia para ellos hace rato Samuel me dijo mamá esto ¿por qué lo agarraste? y le digo pues no sé porque me gustó y luego me dice ¿te vas a quedar con ello? y le dije sí yo creo que sí pero lo hizo así y en la tienda la Dania también me dijo mamá esos audífonos qué bonitos y yo le digo sí ¿verdad? y luego le digo ¿los quieres? y me dice no porque no le quedan a mi celular y los había devuelto a la caja y le dije no no yo sí los quiero dámelos y ya ok y luego me dijo ¿por qué me los diste? pues le dije porque tú los querías entonces pues agárralos tú primero y luego ya como que ok y ya estando aquí aquí en la mesa otra vez me dijo mamá si vas a querer unos audífonos pero esta es la Dania ok pero ya le di la oportunidad la primera vez entonces le dije sí Dania sí los voy a querer ok ok y ya nada más como que y ya llegó el tercer buitre no ya tengo los míos no te preocupes ay 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 me cayó caldito esto por decirle buitre al David yo creo que el David tiene una conexión especial porque cada vez que que lo ataco algo nuevo me pasa me ataquen ay 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 mira mira ven 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 lo que pasa ahí no fui estoy diciendo es que siempre de verdad que le digo algo te voy a golpear pero obvio jugando pero el golpe si va a ser real ¿verdad? mira mira no 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 es que en verdad todas las veces todas las veces me termina sucediendo algo ay Dios mío perdóname y el David casi no se unte oiga que traigo mi labio mi cara ¿qué tengo aquí David? ¿qué? no sé unas cositas ¿como no un negro o algo? ¿como que comiste caca? David y miren son unas cositas cafecitas ¿habré comido caca sin darme cuenta? miren lo que hay en esta segunda es una máquina trapeadora pero 120 dólares piden por ella pero que al parecer si los vale esta máquina vale como 800 y algo dólares unos Carl Lagerfeld vean por 20 dólares es una réplica pero si les quiero decir aún así las réplicas pues cuestan pero pues es ilegal venderlas y yo no la quiero para mí entonces aquí se queda para alguien más está bonita esta mesa por 80 está muy bonita ¡hey! ¿pero qué onda? oigan buenas tardes andaba dentro de Goodwill hacía mucho tiempo que no iba a esa tienda me quise dar una vueltita por allá y no encontré nada no vi nada oigan y que creen que me llama mi mamá y que estoy hablando con ella y que de repente oí como trotron como un fierrito y yo estoy hablando con ella y luego de repente como que mi mente hizo click y como tenía el celular así agarrado que de repente me hago así y traigo la sirena el día de hoy y esta sirena la compré en Taxco no sé si recuerdan y es de plata y tómatela se me había tirado ya empiezo a voltear así por el piso para donde se oyó el ruido y la encontré pero dije oh rayos necesito de hacer algo no sé si como que taladrarle a lo mejor la colita y ponerle como una tipo de argollita y una cadena que me la puedo me la pueda detener con el arete de abajo o que de alguna forma se entrelace con la otra porque si no se me va a tirar en una de esas de verdad nunca nunca se había movido pero era pues si tengo el celular aquí yo creo que me estaba aplastando así en una de esas que lo moví pum salió volando entonces ay 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 me sentí bien feliz que no se me perdió dije como ay 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 que bueno que bueno ya la recogí todo pero pues bueno ya me quedó ese ese sustito y hasta pensé ahorita me la quito mejor y la guardo porque si la pierdo ay no o sea pues no pasa nada se me va a perder verdad si se pierde pero no la quiero perder o sea me gusta mucho la verdad y bueno vine ahora al savers porque hacía mucho también hace mucho que no vengo al savers entonces me quiero dar una vuelta porque tengo unos cupones y voy a repartir me van a sobrar otros dos y voy a repartir este unos ahorita dentro de la tienda nada más se los voy a regalar así a la gente randomly este porque que cree que cree estaba en la casa y ahorita dije ah pues si voy a ir al savers y que agarro los cupones los tenía arriba de la chimenea cuando los bajo que creen yo pensé que todos expiraban a fin de año y dos de ellos expiraron en junio que y yo me quedé bien sacada de onda pensé que tenías como un año para usarlos y no resulta que no entonces ya dos de ellos se fueron como quien dice se echaron a perder entonces no los voy a alcanzar a usar porque les digo ya casi no he venido a esta tienda en mucho casi siempre ya saben que ya me la ando pasando en Google Outlet otras segundas también pero mucho mucho ahí y la razón también es porque a Dania y a Sammy les gusta ir ahí o sea quieren esculcar y dicen que es como que más divertido a ver que te encuentras o sea así como que randomly no en un área todo quieto y además que ellos quieren tocar todo y y por eso casi no he venido para acá entonces pues bueno voy a ir a ver a ver que ver el día de hoy nadie quiso venir conmigo como les dije que iba a venir a esta tienda y a ninguno de los dos les gusta venir a la segunda casi normal se me cayó el zapato ahora me lo tendré quemar con una cadena es en serio salió mi sandalia volando para acá entonces bueno me tengo que amarrar todo con cadenas oigan para que no se me caiga ok vamos a entrar a la tienda que vemos está súper agradable el clima fíjense que cuando salí de la casa estaba bajito bajito de tibiecito pero ya ahorita estando aquí afuera está fresquecito ya ya refrescó pero el clima súper súper delicioso la verdad se siente como en california que bendición para la gente que vive en california y que bendición para la gente que vive en colorado me gustan esos dos lugares muchísimo vénganse vamos a explorar en la segunda miren tienen varios coach el día de hoy uy estos cada rato me los encuentro en el 3.99 aquí hay varios que bonito estaba este pomo 5.99 es plástico pero si ya está todo desgastado de aquí por las barbas de mi tía petunia entonces